Mi escuela tiene algo de casa, tiene algo de hermano, tiene algo de plaza. Les damos la bienvenida al acto de inauguración del edificio escolar. Están ustedes en una escuela muy especial. Es una institución que avanza, comprometida con los aprendizajes de los niños, con el medio celosa guardiana de los logros colectivos, hogar de todos nosotros. Nuestra escuela tiene una población infantil de 201 niños, acompañados y apoyados por un gran grupo de familias, exigentes y atentos vigilantes de nuestra labor. Cinco auxiliares, las mejores que cualquier comunidad educativa pudiera llegar a tener. Trece docentes, responsables, preocupados y ocupados en su permanente capacitación y profesionalización. Y una eficaz y trabajadora comisión de fomento. Pensábamos todas las vicisitudes que podían haber surgido conversando con la maestra directora en el día de ayer y con la inspectora de la escuela. Todo lo que podían haber pasado en esta transformación, todo este tiempo que estuvieron trabajando los maestros con sus niños, las comisiones de fomento, las comisiones de apoyo, mientras se realizaba una obra de esta magnitud. Realmente hay que sacarse el sombrero, felicitarlos a todos, porque hay que juntar lo pedagógico, lo didáctico, con lo otro que es territorial, que es el espacio físico, para poder trabajar de la forma como todos ustedes trabajaron. Somos una escuela, no una de tantas. Somos una de las 2.350 escuelas uruguayas, con mucha historia y trayectoria, cuna de hombres y mujeres de bien. Somos una comunidad educativa que avanza, creadora de vínculos, con un proyecto pedagógico claro y posible, que busca respuestas, que progresa en el marco de la normativa general y especialmente del Acta 90, teniendo como objetivo una educación integral, innovadora, inclusiva y democrática. Trabajan mucho, trabajamos mucho los maestros para que estas instancias, los maestros con la comunidad, con el personal no docente, con los profesores, para que llegada a esta instancia todo luzca como luce hoy. Así que primero que nada, gracias por permitirme compartir este momento como maestra que soy, más allá de las funciones que uno en el organismo cumple. Como maestra, además, de tiempo completo, nací con la propuesta Mor Profesional, siempre lo digo, es el tiempo completo. Por lo tanto, doble placer que esta escuela hoy pase a conformar las 211 escuelas que somos en tiempo completo. Somos una muestra eficaz de lo que docentes y niños pueden lograr al concretar un sueño del que estamos muy orgullosos. Y que una sola frase resumo. Somos una escuela de tiempo completo. Gracias a todos y bienvenidos.